Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 700 millones de personas viven en situación de extrema pobreza al día de hoy, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas como la salud, la educación, la posibilidad de disponer de agua y el acceso al saneamiento. Para las personas que trabajan, su puesto de trabajo no les garantiza una vida digna. Al 2018, el 8% de las personas trabajadoras de todo el mundo y sus familias viven en situación de extrema pobreza. Uno de cada cinco niños vive en situación de extrema pobreza. Si se mantienen las tendencias actuales, 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema, y solo un tercio de los países habrán reducido a la mitad sus niveles nacionales de pobreza para el 2030. En Costa Rica, más de 350 mil hogares viven en condición de pobreza. Necesitamos acciones que transformen realidades. Con tus ideas, desde tu carrera, podemos mejorar la vida de las personas que lo necesitan. Súmate al cambio. Otra realidad es posible.